Tanto tiempo yo sorprendí, por no querer ni crecer Pues como esclavo viví yo Sin la luz que me hace hoy ver, en el mundo siempre fui Una nube sin color Una sombra sin un gran luz Y una rama sin su flor Pero ahora ya soy libre Libre, libre con Jesús Libre, libre, libre cada día soy Las mañanas de esperer Con deseos de llorar Era sal ya sin sabor Yo, un verano sin su sol Como una hoja en el mar Que no sabe a dónde va Recorría sin Jesús Yo, las calles de mi ciudad Pero ahora ya soy libre Libre, libre, libre con Jesús Libre, libre, libre cada día soy Mi Jesús Y yo, un relojito, libre la luz Y yo, con Jesús Voy tras esa bella luz Ahora siempre con su cruz Yo, quiero el mundo recorrer Pero ahora ya soy libre Libre, libre con Jesús yo voy Libre, libre, libre Cada día soy, pero ahora ya soy Libre, libre, libre con Jesús yo voy Libre, libre, libre Cada día soy Libre, libre, libre 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 Gracias.